Este hermoso corazón llamado Tachoyazo, Razo de Sebequeño Saludos mi raza, como nos encontramos esta noche, estamos transmitiendo en vivo desde San Antonio de la Cal, Oaxaca Claramente celebrando al Santo Patrono San Antonio Abado, a ver amigo César, coméntanos algo en lo que la raza se empieza a conectar Así que me agarraste frío y gran, pues estamos completamente en vivo desde la Plaza de Toros, La Calerita Acá en San Antonio de la Cal, está el rancho, el cementerio de Tepelmeme de Morelos Tepelmeme, Oaxaca, Tepelmeme de Morelos, ajá, exacto, y está en el escenario La Banda La Tromba del Sureste Así que, pues están acá, este es con motivo de la Feria Anual 2024, honor a San Antonio Abad, acá en San Antonio de la Cal Pues ya escucharon mi gente, lo que esperamos a que más razas se conecten, ¿no? También miren, en un ratito más ya van a sacar al toro apodado El Pacoyazo Va a salir Ya se está preparando el jinete, va a montar al Pacoyazo Vamos a ver qué tal repara este bonito animal Toritos Americanos que trae los compas desde Tepelmeme, el rancho de Tepelmeme Saludos amigo, José García Esto bigión dice, hay que montarse uno, o más de una vaca, pero por ahí nos montamos algo Espero se esté viendo bien mi raza, espero se esté viendo bien por ahí Denle me gusta al video, compártanlo por ahí con la raza para que vean cómo está este jaripeo Y claramente que creo que mañana también, pasado, el domingo también hay jaripeo Son tres, cuatro días de jaripeo aquí en San Antonio de la Cal Oaxaca, México Por ahí para la gente que se quiera venir a dar su vueltecita, pues Puede asistir, puede asistir por aquí Para Valentín Sánchez Buenas noches amigo, buenas noches amigo Valentín Sánchez Hasta donde quiera que te encuentres Saluditos por ahí Yo voy a hacer su chamba a ustedes Yo voy a hacer su chamba a ustedes Eniquétalos por lo menos Pero yo no puedo Saludos amigo, el Euterio Osorio desde Canadá, saluditos hasta Canadá, un fuerte abrazo En Facebook si hubiera puesto compartir la transmisión con ustedes En Facebook si se puede, como si fueran colaborando Y ya les, nomás que tendrían que aceptar la invitación Saludos amigo Arturo Morales hasta Nueva York, saluditos Brian Saludos amigo Valentín Sánchez Parada hasta Michigan, saluditos Brian Saludos amigo Valentín Sánchez Saludos Statista ¡Ayyyyy! ¡Qué bonita, qué tono, qué chistecas, qué tono, qué chinectas! ¡Dérenos aplausos a los todos los hermanos! ¡Semper a todos los celos y sonoras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Qué raro, muchachos! ¡Qué raro, muchachos! Mira... ¡Qué raro, muchachos! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! Es que tenía la mano ocupada, ya que alguien no me lo quiere dar. Yo no traigo chicle, ¿sí? No, bueno. Saludos, amigo Gerardo Manuel Ortiz, hallados desde Chicago, Illinois. Saluditos hasta Chicago, Billy Nobis. A ver, Insolín, pásenle, Insolín. Pásenle al centro de la vida, Insolín. Insolín de Tepeji, pásenle a favor, mejor para Luis Hernando. La ganadería de Rancho Cementerio, ganadería que juega con las bocas, tipo. Un lazo, un hilo, la escuela del filete y un ganadero que no presiona. ¿Qué le merece un respeto? Ganadería de Rancho Cementerio, son esos bonitos todos los que estaban pasando hace un ratito. Saludos porque San Antonio de la Cal, en esta vuelta se ha apagado la noche. ¡Venme un aplauso! ¡Sí, señor! Gracias por su madrina, Insolín. Si no le equivoco, gracias por su madrina. Y gracias por hoy saludamos a toda la Autoridad Municipal, el Presidente Municipal. Saludos por ahí que comanda su razón, gracias por ahí que ha hecho nada. Gracias a Dios a la gente hermosa que nos acompaña. Por hoy vamos a pedirle a Cementerio Organizador, si no nos puede acercar unas armas para los gerentes y los ganaderos. Por favor, amigos. Porque ya se me resecó el buche. Todavía no se me reseca ya con el chicle. Ok, gracias amigo. ¿Con el mío o con el maquero? ¿Cuál quieres? ¡Cayos! ¡Sería mejor! ¡Eh! ¡Cayos! ¡Prepárense, madrinas! ¡Ahí arriba! ¡Y prepárense! ¡Lo van de ojitos cerca! Pero, amigo César, cuéntanos algo, pues. ¿Qué va a haber mañana? Que no hay señal. Es lo que te platico, que no hay señal. Mañana sigue la mayordomía. Y mañana... Mañana sigue la mayordomía. Uno, dos... Más tarde hay un baile en Explanada Municipal. En Explanada Municipal. Va a estar presente Isaac Maldonado. Y el grupo La Máquina que Mueve al Mundo. Y hoy sigue la mayordomía. Mañana todavía. Y también mañana le corresponde a lo que es el padrino de la imagen de Linzo. Hacer el gasto también en su casa. Así que la fiesta sigue. Ahorita es el primer jaripeo. De ahí sigue el domingo. Y los domingos posteriores hasta el día 28 de enero. Que sería, ahora sí que el cierre de la feria anual. Así que es lo que tenemos ahorita. Y es lo que estamos viendo ahorita. Es el rancho del cementerio de Teplmeme de Morelos, Oaxaca. Quienes son los que están poniendo el ambiente ahorita en este jaripeo. Pues recibimos el sanatorio de la feria. Y como. Ay hola que me gusta. Que anda amigos como estas. Saludos a toda la gente que nos ve ahí de ahí parte. De mi querido amigo Hunter Vlogs en YouTube. Así que saludos. Y muchos besos a todos. Les mando todo todo lo que me sobra. Porque no hay señal. O solamente Hunter Vlogs que tiene pacto ahí con los extraterrestres tiene señal. Ajá. Me choca. Me cae mal. Se cayó tu teléfono. Tenemos comunicación satelital mi raza. Saluditos por ahí al amigo Juancho que nos ve desde Nueva York. Que siempre está al pendiente de los videos por ahí. Saluditos a él y a toda su familia que nos ve desde Nueva York. Vamos a cambiar las tomas por aquí para que. A ver vamos a mandar los saluditos por ahí. Ajá para Juancho. Hasta Nueva York para Gerardo Manuel dice Juan. Y aquí estoy con Juan Corona en el estado Morelos. Saluditos hasta el estado Morelos para él y su compa Juan Corona. ... ... ... Miren va. Parte de la tradición de la cultura de San Antonio de la Cal. Empiezan a... Las madrinas van a empezar a tirar los dulces. Los trastes Miren Que bonita tradición, que bonita cultura Juguetes, trastes, dulces Entre otras cosas más Empiezan a tirar Ahora si que la tirada de dulces Lo que están metiendo El siguiente toro al cajón Miren Como si fuera que la Gexa Como si fuera que la Gexa Señoras y señores Saludos amigo Valentín Sánchez Parada Dice que para allá pura nieve Y por acá por ambiente y mezcal Una jícara Para que me vaya jicarazos La sentí cerquita El plato de plato Miren ahí están las jícaras y no me tocó nada Yo esquivando por aquí los platazos y las jicarazos Saludos amigo Salvador López desde Sacramento, California Saludos hasta allá Un fuerte abrazo amigo Así es amigo que vivo en Oaxaca, México Amigo Valentín Sánchez Se emociona la gente Se emociona la gente Ya mero me tiraba Ya mero me tiraba Aquí hay que esquivar los trastazos Y los dulces Porque Oye Amigo César Pero que ganaste pues Un vasito para chucar el rato Le tocó un vaso Yo quería una jícara Para bañarme en jicarazos Pero no me tocó nada Amigo César Así es amigo Salvador López Que vivo en Oaxaca Las tradiciones y la gastronomía única en el mundo Me cegó ese güey Me cegó ese güey No me engañas con la foto Sí, a huevo No me engañas con la foto Si, a huevo No me engañas con la foto 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 Sí, a huevo No me engañas con la foto Si, a huevo No me engañas con la foto 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 ¡Gracias! 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 ¶ ¶ ¡Vamos, presidente! ¡Vámonos con el que se llama a saltar el balance! ¡Vamos, en la excelencia se va a ganar y vamos a arreglar el balance! ¡Bringase, presidente! ¡Con concurse para que haya todo esto! ¡Vámonos, Miranda! ¡Quita seca! ¡Sabe, Miranda! ¡Un poquito seca! ¡Un toriente y vámonos! ¡Se tarda mucho ya que le brinque esa madre! ¡Vámonos, presidente! ¡Vámonos! ¡La trota cuando vea que le se va a saltar! ¡Vámonos con el subecito! ¡Vámonos con el subecito! ¡Vámonos con muchos! ¡Yo no vi muchos! ¡Vámonos con el número 4! ¡Vámonos con el subecito! 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 ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! El fuerte aplauso está ocupado esperando su paleta, ¿verdad? ¡Mira raro! ¡Ah, de este lado se te da un día mucha gente! Nada más gente autorizada del staff, locutores, por favor. Y patrocinadores, nada más. Los que no, pues se lo siento mucho, porque en el ala no vayan a jalar un cable, podría haber un corto o algo, y no nos hacemos responsables, o se vaya el sonido y van a bajar. ¡Selpe! ¡Se ha estado, hijo! ¡Ya estamos en el cajón! ¡El grito de las mujeres vírgenes! ¡Arre con la cabarre, porque aquí llegó su padre nuestro! ¡Vamos, lo dijo fuerte, versón sabroso! ¡Pa' que baile el uso! ¡Son calientes para que el cajón reviente, vámonos! ¡Arrebóndan a la ruta! ¡Arrebóndan a la ruta! ¡Eeeeh, la ruta de la ruta! ¡César es Virgen! ¿Fueres Virgen? ¡Ya, chico! ¡Surcaso! ¡Inque fuera de Dios! ¡Eeeeh, la ruta de la ruta! ¿Qué más guapo? ¡¿Eh?! ¡Se reciben, ¡es nueve centros! ¡Se reciben, ¡es nueve centros! ¡Y el de la hernia del retarante! las luces más iluminación ¡Esa es la luz! ¡Esa es la luz! ¡Esa es la luz! ¡Necesitamos más luz! ¡Vamos! ¡Arremando la banda! ¡Arremando la beso! ¡Ay déjenmelo! ¡Déjenmelo! ¡Gracias el tinerero! ¡Gracias el tinerero! ¡Cantado sería la luz de Boca! ¡Vamos! ¡A dentro de la batalla! ¡Vamos! 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 ¡Ya va a salir el toro! ¡Ya va a salir el toro! ¡Listo! 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 Saludos amigos Juan González desde Loma Chamagüines, dramadero Longual Saludos y aquí sus compas Nacho viéndole vivo Saludos amigos para Eric Cruz Saludos desde Oregon Guajuapan Oaxaca dice que viva que viva Oaxaca y Guajuapan de León ¡Se me traen los los desalmados de la Mixteca! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Miren! ¡Los desalmados de la Mixteca! ¡Salió ese! Ese le 올라些le ¡Muy bien! Seguimos muy gracias. ¡No me gustó! ¡Ain! ¡Deja muy bien! ¡Pues a ganar! ¡Me a ganar! ¡Segundo aire mi raza! ¡Segundo aire! ¡No! ¡No! ¡Ain! ¡No! 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 Asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo, asegúrenlo 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 nos saludamos a toda la bandota y el estadista ¡Okey, maquete! ¡Arránquese! ¡Suscríbete al sureste! ¡Aquí nos vamos! ¡La batalla de la guerra! Transición más vivo y a todos todos desde la página de ¡Pierta a cero, mi amigo! ¡Aquí sonido es el nuevo maquete de Vita! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Folivia y amigos! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver abajo! ¡Le bus! ¡Aquí está la forma! ¡Ahora sí, mi amigo! ¡Me va a soltar candela! ¡Vamos a ver! ¡La batalla se vea en el río de esta con cero! ¡Aquí está el nombre que va a soltar el viento sobre los lomos de esa frontera! ¡Vamos a ver, mi amigo, el número cinco! ¡El víbora! ¡El distinto alto! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tiene! ¡Aquí lo tiene! ¡Lo va a cazar arriba! ¡Lo va a cazar abajo! ¡Le va a buscar la manera! ¡Sabe que la batalla se gana en el cajón de acero! ¡Amigos nuestros, no hay nada con nadie! ¡La morrilla no ha empezado! ¡Dale del aire! ¿Usted qué dice aquí? El próximo 8 de marzo, nos vamos hasta Ventanilla con la metro portilla, a la metro taxomana, la campiona. ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Me lo dicen que no quieras! ¡Aquí nos vamos! 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 ¡Aquí nos vamos las madridas que están hasta allá de vuelta de bordo y eso ahí está la frontera ahí está la víbora vengas, vengas, vengas víbora, víbora, víbora y es que no es la víbora del mar amigo nuestro ya lo vivió ya lo casó y como dijo el nájero fórcelo, fórcelo fórcelo, fórcelo, fórcelo mi amigo aquí de la mamá y a ti arrojó en la que va el pariente, vamos a ver ahí está la víbora la víbora del exilante de los ciudadanos imparables de Sergio Monroy hoy en la carecita se montó en las calles pero no es gloria, santo patrón y sube el joven y la buena vez los gloriajes que no se perdon y el que vaya continuando sube la trompa del turista ahí lo está ya le petió la mano diez a la derecha al frente al delancio del torno al cero la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda así le salió a la vuelta la izquierda desde la bandera a la víbora le está jugando le repartiene la derecha persigue batallando se lo quiere quitar ante el peligro de la batalla la gente la blanca 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 ya, ya, ya le quedó ya le quedó se va a chingar pero se le está se le está pegando se le va a chingar la rodilla se le está pegando Se lo está llevando. ¿Se ha ganado despegar? No, pero está enganchado. Está enganchado al cuero, güey. ¡Ey, esos güeyes! Nada, que agarrayos. Está enganchado este güey. ¿La qué? Ese es el que, cómo es el que te aporta. Ahí arriba. ¡KIT! ¡Arrigo, empeño! ¡Arrigo, empeño, empeño! No, ellos que si les meten unos golpes, pues, porque ahora sí. Vamos a ver si está bien la rifa, hola, muchachos, vengan, pero sin palabras, ¿está bien?, ¿sí?, ok, vamos a pasar a, ¿viene la rifa?, ¿sí está bien?, ok, nos pasamos a Facebook ya, porque vamos a hacer la rifa, ¿no?, para que digan que hiciste algo, pues, pues, bueno, mi gente, creo que con esto nos vamos a despedir y nos vamos a pasar a la plataforma, a la página de Facebook, por ahí, si quieren continuar viendo esta transmisión, nos vamos a la página de Facebook, vamos a migrar para, para Facebook, igual me encuentran como Hunter Vlogs, vamos a hacer colaboración con los amigos que, que presentamos al inicio por ahí, fue un gustazo, abrazos y no balazos, ah, no, ¿verdad?, ¿eh?, bueno, nos vamos a despedir, nos vemos, en la página de Facebook en un ratito más.